alegres y contentos. Me gusta la música en las calles, en las tiendas, todo es diferente que en Polonia y me gusta visitar los lugares diferentes, conocer las cosas diferentes. 3, 2, 1, grabando. Hola, yo soy Daniel Cruz, tengo 25 años, vivo en la localidad de Ciudad Bolívar, toda mi vida he vivido aquí. Hoy soy productor y director de producciones de cine y de televisión. Además de eso, soy representante de una fundación que se llama Cine al Aire y pues trabajamos aquí en la localidad y estamos intentando abrir puertas. 3, 2, 1. Bueno, el cargo que cumplió en la fundación es de representante legal, también es casi como gestor productor y el encargado de que todo lo que se haga se lleve a cabo, el encargado de conseguir grupos musicales, el encargado de conseguir personas que nos ayuden y en este caso también hay otras personas que nos ayudan a suplir esas cosas que necesitamos, pero bueno, básicamente soy como la persona que siempre está pendiente de todo. Pues por lo que vemos es un trabajo bastante grande que implica, digamos que cubre muchas áreas en la fundación. ¿Qué lo motivó en un principio, sabiendo que era una grande responsabilidad, para trabajar con la fundación? ¿Qué es eso que lo motivó para iniciar prácticamente desde hacer? Bueno, la falta de oportunidades. Una vez estaba escribiendo en los artículos de la organización, estaba escribiendo uno muy puntual que decía, vamos en busca de oportunidades. Entonces yo quedé como un poco en shock cuando me di cuenta de que vamos en busca de oportunidades, no tengo trabajo, no tengo nada y voy en busca de oportunidades. ¿Cómo le voy a brindar yo la oportunidad a una persona de hacer qué? Pero no importó, seguí escribiendo y es básicamente de lo que se trata la organización. Es una organización que va en busca de oportunidades. Creo que fue una gran oportunidad para mí empezar a entender que uno tiene que buscar las cosas es a través del esfuerzo y es lo que queremos venderle a los demás estudiantes que vienen aquí de universidades, de colegios, del mismo colegio en donde estamos. Es muy, muy, muy importante. Para mí ha sido muy importante y muy motivante poderle decir a muchos jóvenes que dicen, bueno, vamos a hacer un video, vamos a hacer tal cosa. Esto es para ustedes. Básicamente pienso que el esfuerzo es a través de cada uno de nosotros y se logran las oportunidades por cada uno de nosotros. Otro de los motivos muy fuertes es que en Ciudad de Bolívar la gente está criada para trabajar y nada más. No para estudiar muchas veces, no para crear, no para imaginar, no para vivir la vida. Aquí se habla mucho de sobrevivir y pensamos en que tenemos que enseñarle a la gente a vivir con intensidad las cosas. Sean buenas, malas, pero que nos enseñen y que nos lleven a ese camino de querer vivir y sentir el corazón. Creo que eso ha sido lo que más nos ha motivado, sacar a la gente de tantos prejuicios. Y teniendo esa motivación, pues que es bastante argumentada, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue la búsqueda de proyectos? ¿Con qué proyectos empezaron? Bueno, esto suele suceder y es que cuando uno va en busca de esas cosas, no hay nada. Uno está sentado en el piso, como cuando uno se va a vivir solo, me imagino. Y uno dice, me voy a separar de mis papás, ya es definitivo. Yo no llego a una casa o al cuarto y se encuentra con que ya no hay nada de lo que tenía antes, porque es el esfuerzo de los papás, encontraste con lo que uno empieza a buscar. Es cero, no hay nada, absolutamente. Empezamos así, golpeando puertas, llamando. Bueno, de hecho aún lo estamos haciendo porque lo que tenemos es muy mínimo para lo que necesitamos. Pero bueno, ha sido un trabajo arduo en donde personas tanto importantes en el país como no, como extranjeros, han venido a conocer el proyecto, han venido a verlo. Aún estamos en pie de lucha para poder hacer sostenible todo lo que hacemos, pero digamos que lo hacemos con el corazón y sabemos que vamos a tener mucho éxito. Es complejo, es muy complejo. Es muy difícil. Comenzamos desde cero, pero vamos así como a paso completo. Comenzamos desde cero, 5, 4, 3, 2. Bueno, aquí vinimos al colegio es para proyectar a los jóvenes estudiantes, bueno, no importa la edad, para que aprendan a actuar, para que aprendan a estar dentro de la producción de los proyectos audiovisuales que hacemos. En estos momentos la organización es la entidad oficial de realización de videoclips de la mojarra eléctrica. Digamos que con ellos vamos a empezar un trabajo para hacer videoclips a futuro y también para encontrar recursos de todo tipo. Y es lo que intentamos hacer con otras bandas en Colombia. Ahorita mismo, el otro año, ya hablamos con una banda que se llama Doctor Crápula, para hacer otro videoclip y, pues bueno, es la idea de poder invitar a bandas conocidas para poder también apoyar a bandas dentro de la localidad que no tienen tanta trascendencia, para que tengan, digamos, algún tipo de influencia dentro de la sociedad para que se escuche su música. Es como lo que estamos haciendo. Ah, bueno, y además de la película que estamos haciendo, estamos gestionando, la idea es que todos los estudiantes también colaboren en este proceso, estudiantes, bueno, en fin, las personas que quieran participar, que puedan estar dentro de la película, ya la han visto personajes dentro del cine, directores, algunos productores, les ha gustado y es como lo que nos anima para seguir adelante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.